No pasamos un par de copas, a ella le suyo a la nota Al olvido me dijo que suerte que soy hoy no otra No me importa que usted sea mayor que yo Yo vivo pensándote, tú vive extrañándome No nacimos pa' saber amar Solo nos queda arbitraria Quiero perderme pero no perderte Quedarte conmigo hasta el amanecer dando